Tienes un plan, si lo cuentas no se cumplirá Mejor estate callado y no reveles los pasos que están aún por llegar Ponte a caminar Si te entran las dudas, les dices que se pueden quedar Que tú ya las conoces de fracasos anteriores Tienes un plan, si lo cuentas no se cumplirá Mejor estate callado y no reveles los pasos que están aún por llegar Ponte a caminar Ponte a caminar